Somos populares Somos espectaculares Somos netas y reales Somos especiales Nos gusta ser amigas y pelear con las divinas No nos gustan las mentiras ni las hipocresías Preferimos la canción como manifestación Venceremos el rencor, preferimos el amor Nos gusta ser amigas y pelear con las divinas No nos gustan las mentiras ni las hipocresías Preferimos la canción como manifestación Venceremos el rencor, preferimos el amor Aunque somos muy sencillos, nos agrada ser oídas No nos gustan las envidias ni ser super divinos Preferimos la canción como manifestación Detestamos la traición, preferimos el amor Queremos compartir Nos gusta ser así Somos populares Somos espectaculares Somos netas y reales Distintas pero iguales Somos populares Si nos gusta lo que somos Somos buenas y leales Distintas pero iguales No nos gusta la tristeza Preferimos la alegría Preferimos la alegría compartir con las amigas Y ser super unida Preferimos la canción como manifestación Venceremos el rencor, preferimos el amor Aunque somos muy sencillos, nos agrada ser oídas No nos gustan las envidias ni ser super divinas Preferimos la canción como manifestación Detestamos la traición Detestamos la traición Detestamos la traición, preferimos el amor Queremos compartir Queremos compartir Nos gusta ser así Somos populares Somos espectaculares Somos netas y reales Distintas pero iguales Somos populares Y nos gusta lo que somos Somos buenas y leales Distintas pero iguales Somos invisibles, tú eres invisible Yo soy invisible, todos somos invisibles Eh, eh Invisible Invisible Populares Invisible Somos populares Somos espectaculares Son netas y reales Distintas pero iguales Somos populares Y nos gusta lo que somos Somos buenas y leales Distintas pero iguales ofiiles Oh, oh, oh oh uh Somos populares infinite Distintas pero iguales Oigan podemos pasar Puey Leamos Oigan vamos Se fueron Por eso 乐 Adiós Adiós, me dio mucho gusto cantar, estoy emocionada, mami te quiero